Hola a todos estoy grabando con el celu espero que ande muy bien como verán mi cara está llena de granos me estoy haciendo análisis y estudios en un médico porque mi piel no sé hace un tiempo que está re loca me está saliendo como acné y yo nunca tuve acné siempre tuve granitos y eso primero me hicieron usar una crema pero como me seguían saliendo los granitos estoy usando esto que es como para el acné son sobrecitos de un lado tiene gel y del otro lado tiene una crema que son estos los dos supuestamente dicen gel pero bueno uno es más cremoso y bueno esto obviamente me lo están recetando no es que yo agarre y me lo compre es por el médico y les quería contar eso no sé si ustedes notaron en algunos vídeos mi cara sale como el o sea yo soy gorda ya saben que soy gorda y que tengo doble papada y todo eso pero en algunos vídeos mi cara como sale más hinchada de lo normal y bueno en esos estudios pensaron que por ahí iba a salir no sé de que tengo alguna alergia o algo así que ya tengo el resultado de los análisis y no parece que no es alergia pero igualmente me dijeron que la enfermedad se llama angioedema me venía sintiendo re mal no podía casi respirar era un desastre o sea el día a día se me hacía re complicado pero bueno por suerte como todos los síntomas que presentaba parecían alergia el médico me recetó una una pastilla que es para la alergia no estoy haciendo publicidad mal a todos los laboratorios esponsorenme y me recetó esta así me siento mejor y bueno por suerte la pastilla me está funcionando y ahora sí empecemos con el mini videito blog estaba acá viendo un videito de romy romy fusiles en un rato voy a ir a juntar con maru vamos a salir un rato estoy resfriada y es un desastre como saben hace poco había pedido cosas de kylie solamente me había pedido una que está muy chiquita como no llegaba más el paquete los contacte y después me contactaron y me dijeron bueno te vamos a mandar otro de cortesía obviamente no tienes que pagar nada y bueno al final el primer paquete me llegó que las cosas no las tengo acá ahora se las muestro este es el segundo paquetito y el segundo paquete creo que sí tengo algo acá a ver así de todo lo que venía acá adentro ahora se los muestro venía este iluminador que es el French Vanilla va lo que me pedí no me pedí ese iluminador me pedí el labial Gorge creo que este es Gorge que son de la colección de de la coco collection con su hermana Chloe que la amo con toda mi vida y este labial lápiz delineador que es el coco kei que también es de la colección bueno no es de la colección coco pero es como en colaboración o inspirado en Chloe y bueno así que de éste esta caja al final me llegó después de como un mes y dos semanas después llegó la otra caja que me enviaron la Tengo que hacer swatches de lo de Kylie Y en realidad, ya saben como es este Pero si vas a tener que es cortesía Pero una vez que llega a Buenos Aires No importa que te lo manden gratis, tenes que pagar Si la hacían a Maru, seguro que vieron que Bueno, ya le dimos el premio A la ganadora de sorteo Y no Nos regaló un collar a cada una A mi me regaló este collar Re lindo, gracias Clau, divina No tenía por qué regalarnos nada Pero bueno, se reportó Me encanta Y mi amiga Locamaru Me dio mi regalo de cumple Que son estas brochitas Son estas cuatro brochitas De Real Techniques Que me encantan, son hermosas Ella me dice Mi amiga Locameli Y yo le digo mi amiga Locamaru Y acá tengo la cajita Pero bueno, ya las saqué Ya las lavé Y ahora las quiero usar Esta me encanta Esta la quería Hace un montón Y esta se reaparece a esta De Elf Que me encanta también Siempre la uso Para aplicar el polvo debajo del ojo Porque lo deja re suave No se notan las líneas de expresión Y me encanta Así que seguro que este es igual de bueno que ese Hoy es 5 de mayo O sea, eso significa que se acerca a mi cumple Ay, por cierto Esta es mi colección de maquillaje Que hace un montón Que me piden un video Así, lo sé Perdonen Y si, yo voy a hacer el video Ahí atrás están Mis resultados De unos análisis Lo puse ahí porque si no me olvido Y ahí atrás Tengo escrita la La receta de los panqueques que hice Y bueno Mi abuela La mamá y mi papá Me regaló este Parece Creo que es una maceta Y esta caramelera En donde tengo Un montón de cositas Ignoren todo esto Es un lío Tengo que ordenar esa parte Estas son unas cositas Que me compré también hace unos días A Maru le regalé una así De color rosa Y ya me compré esta blanca Que se parece a la de Real Techniques Todavía no la probé Después de ver qué onda Y esto que me encantó Que si me siguen en Instagram Seguro ya vieron fotitos Que viene con un brush egg Que es para lavar las brochas Una brochita Como la que le regalé a Maru De la misma marca Y una esponjita Este Revlan Matte Balm Que me encanta Este bálsamo Mate para labios Estos dos Que nunca los había probado Son el 2.55 Y el 2.65 De esos bálsamos Ya tenía este El Zooltree ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.